¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Qué lindo tenerlos de nuevo acá! Voy a estar acompañándote aquí en Tip Chef por la pantalla de la Nación Más para que juntos aprendamos los mejores tips de la mano de los mejores chefs. Bueno, ¿qué plato vamos a aprender a cocinar en el día de hoy? Hoy vamos a aprender, obviamente, a cocinar de la mano de dos cocineros, Martín Matroni y Yago Márquez. ¿Qué nos va a enseñar a hacer Martín Matroni? Rostí de trucha ahumada. Berluza con apio confitado. De la mano de Yago Márquez tenemos Bien Mesave. Alejandro Feró va a hacer calamaretis a la plancha. Y gambas al ajillo, ¿eh? Dos platos que se las traen y si vos estás lista o listo para aprender a cocinar, ponete el delantal que ya arrancamos de esta manera. Martín Matroni, rostí de trucha ahumada. ¿Y cómo se hace? Así. Vamos a hacer hoy papa rostí de trucha ahumada con queso crema y aceite de cibuleta. Lo que tenemos acá son papas bien limpias. Lo que vamos a hacer es que las vamos a rallar con cáscara y todo en un bowl. Tenemos dos papas ralladas acá que van a salir dos porciones para dos platos. Así que bueno, vamos a ir al fuego. Vamos a poner aceite de oliva en el sartén. Lo que vamos a hacer va a ser apretar bien la papa para sacarle el agua que le queda. Vamos a formar una capa de papa. Y lo vamos a llevar al sartén. Muy importante que el aceite esté bien caliente, así se halla la papa. El paso que vamos a hacer ahora va a ser cortar una feta de trucha ahumada. Y lo vamos a llevar a la papa rostí. Vamos a agarrar otra capa de papa. Volvemos a apretar. Y vamos a cubrir la trucha. Vamos a dar vuelta. Y vamos a dejar cocinando aproximadamente 10 minutitos hasta que la papa esté bien tierna. Vamos a pasar a hacer el queso crema. Ahora tenemos queso crema. Tenemos cibuleta. Y lo vamos a aplicar. Vamos a incorporar el queso crema. Sal. Y un poco de pimienta negra. Vamos a seguir con el aceite de cibuleta ahora. Vamos a buscar más cibuleta. Vamos a incorporar aceite de oliva. Bastante cantidad para que se forme el aceite de cibuleta. Y de nuevo sal y pimienta. Tenemos el aceite de cibuleta. Lo que vamos a hacer va a ser filtrarlo para que no quede ningún pedacito grande. Bueno, vamos a buscar la papa rosti que ya debe estar. Y vamos a pasar a emplatarla. Algo muy importante. No le pusimos sal a la papa porque la trucha ahumada viene con mucha sal. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a poner un poco de queso crema arriba de la papa. Y lo último que nos queda poner es el aceite de cibuleta. Y un poquito de pimienta para terminar. Bueno, tenemos el plato terminado. De papa rosti, trucha ahumada y queso crema. Para tenerlo en cuenta, también se puede hacer con salmón. O con algún otro pescado que consiga ahumado. Va también tranquilamente. Me encanta el pescado. No, 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 soy fan. Tengo un cuñado mío que cocina. Pero cocina poco. Te mando un beso. Que cocine más seguido. Seguimos cocinando aquí en Tic Chef. Y ahora Martín Matroni nos va a sorprender con una merluza con apio confitado. Riquísimo. Vamos a hacer una receta apta para celíacos. Tenemos unos apios confitados con una merluza y un aire de limón. Lo primero que vamos a hacer va a ser agarrar el apio. Tallos de apio, pela, papas. Vamos a sacarle la rebarba. Vamos a cortar al medio. Y vamos a cortarlo en tiras finas. Tenemos aceite de oliva. Tenemos algunas hierbas. Tenemos estragón. Tomillo. Orégano. Una hojita de laurel. Vamos a agarrar un ajo. Vamos a aplastar. Va a ir el aceite para saborizar también. Y vamos a agregar nuestro apio. Importante que el aceite no esté caliente. Vamos a hacer la técnica de confitado. Vamos a poner los apios a 60 grados con las hierbas durante unos 30 minutos aproximados hasta que estén bien blandos. Tenemos los apios confitando allá. Lo que vamos a hacer va a ser el aire de limón. Vamos a poner jugo de limón. Agua para aligerar un poco el gusto al limón. Tenemos un ingrediente especial que es lecitina de soja, apta para celíacos. Vamos a poner una cucharada aproximada. Y vamos a utilizar el mixer. Vamos a poner a 45 grados que toque el líquido. Vamos a poner el agua. Tenemos nuestro aire preparado. Lo vamos a reservar hasta el momento del emplatado. Vamos a ir a buscar los apios que tenemos confitando. Los confitamos a 60 grados durante 30 minutos aproximadamente con las hierbas y el ajo. Los vamos a reservar. Y vamos a pasar al último paso que es la merluza. Vamos a cortar una porción de merluza para hacer un plato. Vamos a poner un sartén, un poco de aceite de oliva al fuego a calentar. Vamos a salpimentar el filé de merluza. Tenemos nuestra sartén ya caliente. Vamos con el filé. Vamos a poner el lado donde tendría la piel. Dato importante para que todos los pescados queden bien. Tienen que cocinarse muy poco tiempo. Ningún pescado supera los 10 minutos de cocción. Vamos a llevar el pescado al plato directamente donde se va a emplatar. Porque es un pescado muy frágil. Se rompen con mucha facilidad. Vamos a acompañar con los apios confitados. Y vamos a terminar por encima con el aire de limón. Tenemos nuestro plato terminado de merluza con aire de limón y apios confitados. Espero que lo disfruten. Llegó el momento de esta receta que no sabíamos bien de qué se trataba. El bien me sabe. Ahora lo vamos a descubrir junto a Yago Márquez, nuestro cocinero de Tip Chef del día de hoy. Hoy vamos a preparar el bien me sabe. En este caso vamos a utilizar un pescado blanco del día, que es el salmón blanco. Lo mismo es al pescaero que saquen las escamas y a nosotros le vamos a sacar la piel. Agarramos la cola y vamos pasando el cuchillo con mucho cuidado y vamos tirando. Estos pescados de tamaño medio vienen con muchas espinas. Lo que vamos a hacer es cortarlas para evitarlas. Si lo fuéramos a utilizar entero, habría que sacar las espinas uno por uno. En este caso lo que vamos a hacer es acompañar las espinas para sacar las dos partes del pescado. Por una parte el lomo. Tenemos entonces nuestro lomo de pescado. Y aquí tenemos la parte de la panza. Corto a lo largo para que nos queden unos buenos bocaditos y no sean muy grandes tampoco. Lo ponemos en un bowl y vamos a marinarlo. Le vamos a poner un poquito de sal. Un poco de comino. Orégano seco. Pimentón dulce. Vamos a ponerle tres dientos de ajo pisados nada más para que suelten su aroma. No hace falta picarlos porque luego se van a retirar. Dos hojitas de laurel. Las rompemos. Vinagre blanco. Y un poquito de agua. Es importante que alcance para cubrirlo todo. Lo vamos a enfilmar y va a ir a la heladera durante cinco o seis horas. Mientras marinamos el pescado, vamos a preparar una mayonesa con limón. Vamos a mistar los huevos. Le vamos a poner un poquito de sal al principio. Vamos a hacer una mayonesa con aceite neutro y un poco de aceite de oliva. Para hacer una buena mayonesa es importante añadir el aceite en forma de hilo para que no se corte. En este punto vamos a añadir el aceite de oliva que le va a aportar una textura y un sabor más fuerte. Perfecto. Ahí tenemos la emulsión bien terminada y le vamos a añadir jugo de limón. Esto lo vamos a pasar a un bowl ahora y lo vamos a conservar en la heladera hasta que tengamos nuestro bien mesa de listo. Ya hemos marinado nuestro pescado durante una noche al menos y vamos a disponernos a freírlo. Lo que hacemos es colarlo todo. Vamos a pasarlos por harina con mucho cuidado que no haya excedente de harina. Así eso va a permitir que haya una fina película de harina que se vaya friendo. Tenemos ya nuestro aceite calentando y el objetivo es que quede bien crocante y que no quede seco por dentro. Tenemos listo esto para freír. Ojo que no vayan pegados, que la humedad no afecte. Hay que tener en cuenta que no solo tiene que dorarse sino que tiene que cocinarse por dentro. Y bien salen del aceite, les ponemos la sal y vamos a mandar la otra parte. Terminamos, van a estar cocidos adentro después de este tiempo, cuatro minutitos aproximadamente. Terminamos de poner esto. Y ahora nos vamos a emplatar. Primero la mayonesa de limón con aceite de oliva que habíamos preparado y vamos a ir poniendo los bocaditos. Aquí tenemos listo para degustar nuestro bien besame andaluz con mayonesa de limón. Que aproveche. Entonces, de la mano de Yago Márquez, gambas al ajillo para toda la partida. Gambas al ajillo, gambas al ajillo. Vamos a hacer gambas y setas al ajillo. Para empezar, tenemos estas gambas. En este caso vamos a usar unos buenos langostinos que vamos a ir pelándolos. Las cabezas las vamos a conservar. Vamos a sacar el intestino. Vamos a preparar la segunda parte de este plato. Nuestros hongos, portobelo, champiñón y gírgolas. Vamos a preparar primero los portobelo. Cepillamos un poquito. Vamos entonces a cocinar. Sartén bien caliente. Ponemos aceite de oliva y salteamos rápidamente. Hay que evitar ponerle sal en este momento para que no suelten agua. Ahora no los vamos a tocar. Si los tocamos, los vamos a evitar que se oren. Quiero que se oren un poquito y luego los seguimos salteando. Ahí tenemos la primera cocción. Y luego, cuando tengamos los langostinos cocidos, vamos a añadírselos. Vamos a ir preparando nuestras gírgolas. Les vamos a cortarlas con la mano. Tienen unas vetas aquí. Vamos a seguir estas vetas. Vamos a ir preparando nuestra guarnición necesaria. Ajo, peperón chino y perejil picado. Mismo principio y grande. Sartén bien caliente. Vamos a dejar que se oren de un lado y luego los vamos a saltear rápidamente. En este caso, sí vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a la parte final. Aceite de oliva. Vamos a poner nuestros ajitos. Dos puntitas de peperón chino. Y vamos a colocar entonces los langostinos. Vamos a dejar cocinar de un lado rápidamente. Vemos que esto tiene que ser una cocción ágil. Ahí mismo sube un poquito de pimentón para darle color. Ojo que no se queme con el aceite. Eso es. Ahí lo removemos bien. Los hongos. Y saltamos. Un poquito de perejil para darle color. Sal. Y pimienta. Vamos a añadir un truquito. Vamos a poner parte del coral de los langostinos que le va a dar un sabor espectacular. Cuatro cabecitas, estamos bien. Excelente. Un poquito de perejil fresco al final. Y un toquecito de pimienta. Aquí tenemos gambas y hongos al ajito. Vamos a ir a esta receta de Alejandro Feró. Calamarettis a la plancha. Ahora vamos a hacer una ensalada de calamarettis con cruites. Los cruites son vegetales crudos. En este caso vamos a usar carabaza, zucchini, zanahoria, cebolla morada. Va a tener una vinagreta oriental, donde vamos a tener cilantro, albahaca y menta. Y un poco de chile. Ahora les voy a pasar a mostrar cómo cortar con esta máquina, que es una máquina bastante económica, muy fácil de encontrar. Y hace pelos largos de vegetales, hilos largos. Se introduce ahí. Se pone a girar. Salen nomás. Ahí, por el otro lado. Genera en el plato una textura diferente, sea para la boca o mismo para los ojos. Perfecto. Listo. Vamos a agarrar un bowl. En el bowl vamos a poner la zanahoria. Vamos a agarrar el zucchini. Sacamos la punta. Lo cortamos. Lo cortamos a la mitad. Y ahora vienen los cortes al bies. Es un corte en diagonal. Lo bueno del zucchini, que es una verdura que la usás prácticamente toda. Y todas estas verduras que estamos usando hoy, crudas, son muy ricas. Zucchinis. Vamos con la cebolla. Vamos a darle una pequeña base acá, para que no se me mueva la cebolla. La vamos a cortar en redondeles. Terminamos de cortar la cebolla y desarmamos los pequeños círculos, con mucho cuidado, para que traten de, por lo menos, que se guarde su forma. Y a esto le vamos a agregar ahora la calabaza. Le sacamos la piel así con el cuchillo. La piel también se la podríamos comer. Agarramos el pelapapa. Y vamos a hacer unos pequeños rulitos. Y los rulitos de calabaza los metemos acá adentro. Acá tenemos la ensalada. Para la vinagreta vamos a picar un poco de chile, un poco de las hierbas y vamos a después terminar con los aderezos. Queda mucho cuidado cuando pican chile, a no rascarse la cabeza o la frente. El chile picante en los poros puede llegar a causarles un dolor bastante importante. Voy a agarrar un bolo ahora. Vamos a poner el chile adentro. Un poco de cilantro. Lo picamos grande y groso. Lo mismo con la albahaca. Menta. Y a la albahaca, dos, tres hojitas. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, una vez que tengamos las tres hierbas picadas, el chile, corremos un poco las hierbas. Ahora le agregamos dos cucharadas de miel. Un poco de salsa de soja. Unas cuatro o cinco cucharadas. Dos gotitas de aceite de sésamo. Y el acheto balsámico. Bueno, les voy a explicar por qué corrí un poco las hierbas de costado. Simplemente para tenerlo todo centrado en un costado y poder disolver la miel con el resto de las cosas. Y ahora vamos a mezclar la vinagreta con los vegetales crudos. Y esto lo vamos a revolver bien y lo vamos a dejar mínimo seis minutos macerándose. Bueno, acá tenemos un hierro, una plancha bien caliente. Primero ponemos la sal y ahora les voy a pasar a explicar por qué. Al poner la sal y luego los calamaretis, lo poco de agua que les quena a los calamaretis adentro, la sal va a hacer que se selle. De una manera mucho más prolija. Bien, bien caliente. Vamos a poner ahora el aceite. Una vez que damos vuelta los calamaretis, realmente la cocción es mucho más rápida. Para prácticamente un minuto. Y ahora empezamos a retirar los calamaretis. La cocción de calamaretis realmente es muy rápida. Es vuelta y vuelta sobre una plancha muy caliente. Si lo dejás más, tendrían siendo muy chiclosos. Y la segunda cocción recomendable es un estofado largo para una pasta o para un risotto. Perfecto. Bueno, acá tenemos los calamaretis. Están bien doraditos. Ya pasaron los seis minutos que les había contado. Pasamos a emplotar la ensalada de crudités. Y sobre la ensalada de crudités, vamos a poner... Terminamos con un poquito más de ensalada por encima. Y un calamaretis más. Le ponemos unos brotes de estos. Ahí terminamos nuestra ensalada de crudités con canamares. Que pena que nos tenemos que despedir. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pero antes, hagamos un repaso. Porque Martín Matroni nos enseñó a cocinar rostí de trucha ahumada y merluza con apio confitado. Además, Yago Márquez nos deleitó en el día de hoy con un bien me sabe y gambas al ajillo. Luego, Alejandro Feró nos enseñó a hacer calamaretis a la plancha. Cuatro platos increíbles para que vos sorprendas a todos tus comensales. Y yo te voy a seguir sorprendiendo con más tips chefs. ¿Nos vemos mañana? Obvio, es una cita obligada. Te espero. No me falles. Chau. Chau.